Y empecé a viajar por Perú, que tiene unos paisajes únicos, realmente únicos. A mí no dejo de sorprenderme, sigo viajando por Perú y no dejo de sorprenderme de las cosas que hay. Pero también me sorprendo con el maltrato que hay hacia la naturaleza, hablando en general. Falta un poco de amor propio. A mí una de las cosas que también me motivan a hacer el blog y viajar tanto por Perú es, de alguna manera es como que, miren lo que tienen. O sea, como disfrútenlo y cuídenlo, ¿no? Porque viajar enriquece mucho a las personas, nos abre la cabeza. Creo que viajar nos llena de conocimientos, incluso tanto como estudiar. A mí viajar desde chico me cambió la vida y quisiera que mis hijos también tengan esa oportunidad. Coco, ¿qué no has hecho? Ya mirá, actor, conductor, viajero, ya de torno. ¿Qué te falta? De todo he hecho imagen. ¿Cantante? No, no, no afino. Pero sí, soy muy multifacético. Creo que tiene que ver con mi personalidad, soy muy inquieto y muy curioso, la verdad. También soy periodista, que no lo dijiste. Ah, verdad. Y bueno, tiene que ver con mis inquietudes y con mis curiosidades, que siempre he conectado con los medios, porque es lo que me apasiona al final la comunicación, pero me voy buscando diferentes proyectos que me movilicen y no tiene que ver con lo económico, sino tiene que ver con inquietudes mías, que me van haciendo feliz. O sea, tú no te vas a morir de hambre. No, no, no. Nunca. Nunca. Nunca porque soy muy inquieto, soy muy movedizo, produzco mis propios contenidos, entonces trabajo por suerte nunca me va a faltar. ¿Esa inquietud también genera que te puedes aburrir muy rápido de ciertas cosas? Bueno, me da risa porque fue un tema que conversé en terapia, de que yo solía emocionarme mucho con algo, construía y trabajaba para llegar a cierto punto y cuando yo llegaba a un punto donde yo me sentía satisfecho, chao, abandonaba. Entonces terapia mediante aprendí a construir, emocionarme y todo, pero de alguna manera o darle un cierre chévere o dejar funcionando eso que había generado para no destruir todo lo que había trabajado. ¿La actuación ha sido tu trampolín a la fama? Sí, completamente. La verdad que yo terminé el colegio sabiendo que quería estudiar periodismo y cuando me llamaron para mi primer casting, que fue de chiquititas, el mismo grupo de Cris Morena, inmediatamente dije que sí. No porque quisiera actuar, sino porque yo dije ¿cómo hago para llegar a un canal de televisión y que alguien me vea y me conozca? A ver si puedo conseguir un lugar en un noticiero. Imaginate hace 20 años mi mentalidad. Fui a esa prueba y terminé quedando en un papel pequeño en esa serie argentina y ese fue mi ingreso a la televisión. Estuve durante más de 10 años, 15 años, trabajando en diferentes novelas y en paralelo aprendiendo el oficio, primero estudié y después aprendiendo el oficio de la comunicación. Ya, pero 15 años, como que un poquito, mucho, ¿no? Como para, digamos, si realmente el periodismo era tu gran pasión, como que te hubieras hecho un cuerpo. Sí, podría ser. La realidad es que también trabajar en novelas me gustó mucho y me fue bien. Entonces me dejé llevar también por las situaciones. Es como cuando llegué a Perú. Yo venía por un año, van ocho. Yo empecé el blog a los ocho años, porque a los ocho años hice un primer viaje importante con mi papá a Estados Unidos y él compró una cámara de filmar. En ese momento con cassette, VHS, otra tecnología, otro mundo. Y yo ya me la pasaba, todo el viaje con la cámara en la mano y jugaba a la televisión. Seguime, seguime que te voy a mostrar. Es muy gracioso, tenía ocho años. Bueno, y ahí empezó. Y después empecé a hacer mis viajes y siempre iba con cámara de fotos, imprimía todas las fotos y me hacía, tengo mis álbumes de viajes analógicos, ¿no? O sea, realmente físicos. Entonces, no viajo a los lugares para tomarme una foto, pero es como algo que me apasiona, digamos, de mucho antes de las redes sociales. Es poder viajar y poder documentar eso que estoy haciendo. Siempre me gustó. Entonces, bueno, sí, qué sé yo. O sea, no soy de los que viaja solamente por una foto, me gusta disfrutar y conocer las culturas en profundidad, pero también es parte de mi trabajo mostrarlo en redes sociales. Cuando yo empecé a viajar y empecé con el blog de Coco Trips, en un principio yo dije, quiero hacer un programa de viajes en televisión, porque vengo de trabajar 20 años en televisión, mi cabeza era más televisiva. Y estaba haciendo una novela en el Canal América y en paralelo yo quería hacer el programa de viajes. Cuando vi el esfuerzo y el tiempo que me llevaba a hacer media hora, 40 minutos de contenido para un espacio de aire, me di cuenta que no iba a poder hacer las dos cosas. Y además también me di cuenta que, o sea, no es ningún secreto que la televisión, el rating estaba en franca caída y, digamos, se está reinventando la televisión. No es que no se mira televisión, es que se mira de otra forma. ¿Ya lo habías visionado? No, bueno, pero dije, ¿por qué me estoy volviendo loco por hacer algo en televisión si está todo moviéndose para internet? Y aproveché las plataformas de YouTube, Facebook y todas las redes sociales para poder cumplir con esa idea que tenía. Y sin querer queriendo, eso fue cobrando importancia y terminé la serie y me encontré 100% dedicado a mi blog. ¿Sientes que has logrado una conexión con la naturaleza? ¿Algo especial? Sí, sí. Y fue algo que se incrementó mucho desde que empecé con el blog en Perú y empecé a viajar por Perú, que tiene unos paisajes únicos, realmente únicos. A mí me... no dejo de sorprenderme, sigo viajando por Perú y no dejo de sorprenderme de las cosas que hay, pero también me sorprendo con el maltrato que hay hacia la naturaleza. Entonces, la verdad es que, de alguna manera, uno de los pilares que tiene mi blog es tratar de comunicar concientización ambiental y cuidado de la naturaleza. Y no fue algo que se fue dando, la verdad. Yo ver que la naturaleza está mágica y está tan maltratada, me duele. Me duele y cada vez que... bueno, trato desde mi humilde lugar a aportar un granito de arena y... y como digo siempre en mi blog, o sea, tratemos de dejar los lugares mejor que como los encontramos. A Gocta fui después de dos días de un terremoto que hubo hace dos años, creo. Hubo un terremoto muy fuerte en la zona y yo ya tenía todo programado porque quería terminar de recorrer los 24 departamentos del Perú. Amazonas era mi último departamento. Yo ya tenía todo coordinado. Pásalo el terremoto, empiezo a averiguar, pronto en Perú me dice, Coco, no vayas. Y yo empiezo a hablar con la gente del lugar y me dice, Coco, vení. Por favor, vení. Porque están metiéndole terror a la gente y la verdad es que hay forma de venir. Y no todo es tan grave. O sea, sí hubo roturas. Y lo han cercado todo. No, no. Gocta estaba bien. Era el acceso más que nada. De Chachapoyas a la zona de las cascadas de Gocta no había acceso. Pero entonces me tomé un bulat a la foto, alquilé un carro, manejé seis horas y llegué a Gocta. Porque como te digo, si bien la recomendación gubernamental era no viajes, nadie del gobierno les había tomado el trabajo de ir hasta la zona a ver si realmente no se podía ir. ¿Y qué pasa cuando pasan esas cosas? El turismo al piso, los hoteles vacíos. Y a veces tardan en recuperarse dos o tres meses después de eso. Bueno, entonces también como que el fin de mi blog muchas veces, pandemia, marchas en Cusco, problemas, terremotos. Yo lo que trato como comunicador es apoyar al turismo y muchas veces estoy siempre, es una reactivación constante vivir en Perú. Me da mucho orgullo haber conocido todo el Perú y la verdad que vale la pena cada esfuerzo, cada segundo y cada centavo invertido en hacerlo. Pero creo que está cambiando un poquito eso. Creo que en los últimos años, incluso desde que llegué en 2016 hasta el día de hoy, se ha puesto de moda viajar. Creo que las redes sociales han ayudado y el peruano está viajando mucho más por Perú. Ya sea de Lima a una escapada, a Marcahuasi, a Rupac, destinos cercanos o llega 28 de julio y se mete en una escapada más brava, se va a dar equipa. Estoy hablando de los limeños, pero bueno, todos los peruanos viajan. Creo que eso está cambiando un poco y que cada vez se está valorando más el país que tienen o que tenemos, ellos también sepan. ¿Te imaginas no viajar durante un año? Uf, no. No. Yo estoy un mes sin viajar y ya me agarra, me pongo nervioso. Y mi esposa, ya vete, vete a algún lado, pero no te aguanto más. Y, por ejemplo, si hay etapas, ¿no? Y si tú te conviertes en papá, no sé si es una opción ahora, pero digamos que te impediría un poco viajar más seguida. Mirá, hay un viajero que se llama Arturo Bular, es un fotógrafo peruano capazo, que para mí es una fuerza de suerte de inspiración porque tiene dos hijos chiquitos y desde que nació que yo lo vi, que lo lleva para todos lados. Yo siempre digo que voy a seguir su formato familiar. Si es que algún día tenemos hijos, van a tener que viajar, nos adaptaremos a sus tiempos y ellos adaptarán. Ya hablo en plural, como si fuese a tener cinco hijos. Pero creo que hay que encontrarle la manera porque viajar enriquece mucho a las personas, nos abre la cabeza. Creo que viajar nos llena de conocimientos, incluso tanto como estudiar. A mí viajar desde chico me cambió la vida y quisiera que mis hijos también tengan esa oportunidad. Sí, 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 sí. Si no estaría acá, evidentemente. Como te dije antes, una cosa fue llevando a la otra, pero llegué acá a conducir combate, hice una novela, empecé con el blog, me terminé casando. No fue planificado, pero es un lugar que yo me siento muy cómodo, que creo que es un lugar donde el que tiene ganas y realmente se fuerza le puede ir bien. Es un lugar donde creo que hay buenas oportunidades, hay muchas cosas para hacer. Y sí, sí, Perú es un lugar y a los que nos gusta viajar, es un paraíso. ¿Qué costumbres crees que has adoptado? Uy, un montón. Cuando llegué a Perú no comía pescado, ahora como ceviche tres veces por semana. ¿Qué es lo que más te sorprende de nosotros? Del peruano me encanta la hospitalidad y la amabilidad y los chancones que son para muchas cosas. Y también a veces me sorprende que no se malinterprete, pero yo siento que, hablando en general, falta un poco de amor propio. A mí, una de las cosas que también me motivan a hacer el blog y viajar tanto por Perú es, de alguna manera, es como que, miren lo que tienen. O sea, como, disfrútenlo y cuídenlo, ¿no? Como veo algunos lugares muy maltratados y me dan mucha tristeza. Y quisiera eso, que más gente se dé cuenta que no todos los países tienen la suerte de tener las riquezas que hay acá y que, si no las cuidamos, las vamos a arruinar del todo. Estoy produciendo un documental que es como mi... es uno de los proyectos más importantes de mi vida, en verdad. Un documental mostrando lo mejor de Perú y tratando de hacer un poco de concientización de lo que contaba, ¿no? Del cuidado y el respeto por la naturaleza. ¿Para cuándo estaría listo el documental? ¿Dónde te gustaría proyectarlo? Ya empecé a grabar. Las primeras grabaciones fueron en Cusco, Ayacucho y Apurímac. Estuve en la Semana Santa, que es una festa tan grande y tan particular. Entonces, me gustaría tenerlo listo para octubre, septiembre, octubre. Y me encantaría que el estreno sea en el cine, la verdad. Vamos a ver si se puede, ojalá que se cumpla, pero estamos poniendo mucho trabajo, mucho esfuerzo en hacer el documental más bonito que se haya hecho en Perú. Gracias. 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 Gracias.